Y aquí empieza el nuevo día Viva la mañana Mañana con 39 minutos y continuamos con nuestro programa En este segmento que se llama Nos Reto a Nos Reto a Aprender a Tatuar Y es que en definitiva tenemos que decir pues que tatuar no es nada fácil Primero marcamos la piel de las personas durante toda la vida Y segundo se necesita tener arte, se necesita tener talento Bienvenidos, me encuentro con Kendal y con Bayron Que nos van a platicar un poquito hoy Bienvenidos Bienvenidos Bastante, oigan Muy bien, gracias, esa fue la invitación Artistas realmente Definitivamente, lo tenemos que decidir Aunque de repente los tatuajes, los piercings, las perforaciones Pues crean un poquito de controversia con las personas Tenemos que decidir que son artistas La piel es su lienzo Platiquemos un poquito acerca de qué se necesita para ser un buen tatuador Kendal Pues mira, más que todo aprende arte Realmente yo sí soy de la opinión de que aquí en Guatemala hay tatuadores Y artistas del tatuaje Tatuadores son de los que copian una imagen Artistas del tatuaje son los que crean un diseño Entonces sí, más que todo la base es el arte, dibujo, pinturas Calculo yo es un 80% aprender Lo demás es técnica, calibración, todo Eso quiere decir que el arte de ustedes de repente puede implicar también que yo llegue y decirles Miren, esta es mi situación, yo quiero dejar plasmado en mi piel tal situación de mi vida Y ustedes me ayuden a crear ese arte, no es como llegarles yo Miren, quiero que me tatúen con este corazoncito ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes mejor explotados como artistas? Claro que sí, creo que lo mejor en estos casos es que tu artista Primero revisar todo su portafolio, ¿verdad? Para estar seguro con quién te vas a trabajar y qué puede trabajar él Porque muchos artistas se enfocan más en ciertos estilos de tatuaje, ¿verdad? Entonces lo que se puede hacer mejor es hacer un diseño personalizado para tu persona Para que no sea un diseño que mires en internet que tienen como 10 mil personas más en el mundo Entonces eso es muy importante también, hacer algo personalizado para tu persona Pero antes sí puedo ir yo con ustedes Bueno, mira, a mí me gustaría algo que me identifique Que algo de mis padres, claro, de la familia Que me gusta mi perro, lo que sea Entonces, digamos, yo te explico como esa parte de mi vida Sí, claro Te llevo como fotografías a la pútica, ¿vale? Y digamos, vos como que estudias ese perfil que yo te doy Y después ya vos presentas las propuestas Sí, exacto, todo tiene que ver siempre el área cuando lo querés Para ver la forma del músculo Para que se mire bien cuando no muevas el brazo y todo, ¿verdad? Por ejemplo Interesante todo lo que tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas propuestas das? Y el valor ya empieza también por propuesta Porque como usted dice, soy un artista, ni modo que vas a... Es un diseño, claro Sí, sí, sí Mucho que hablar, ¿cuál sería un primer paso, digamos, para alguien que no tiene un tatuaje Y quiere hacerse algo interesante? ¿Un primer paso, algo pequeño? ¿O ya nos vamos al proyecto que tiene en mente desde un principio? Lo mejor podría ser algo pequeño La verdad, muchos vamos con la mentalidad en nuestro primer tatuaje Nerviosos, con miedo Y tu sistema inmunológico quiere que no te afecte un cacho Entonces ya vas más nervioso Es muy vacío, claro Después del primer tatuaje, créeme que vas bien enfocado Porque sabes lo que esperas Sabes que el dolor duele un poco, pero es bien manejable Entonces ya vas más mentalizado Y tu sistema aguanta mucho más, ¿verdad? Unas costillas ¡Marias! Justo, te dio que ríe Qué hombre Y si fuera un primer tatuaje, ¿dónde lo aconsejás? En el brazo ¿Cuál fue su primer tatuaje? Brazo, pierna Ah, tengo una cara de una mujer acá, con un tatuaje de un león Y mi segundo tatuaje fue una vez el león así en el antebrazo Te encanta, voy a ver, significa mucho ¿Y el tuyo? Fue una constelación que es el logo de una banda que yo oía Ah, interesante ¿No se han arrepentido alguna vez de alguno de sus tatuajes? De decir, ay, jole, mejor no hubiera hecho este así o algo así Mejor lo voy a tapar ¿No? No, yo todavía no, yo todavía no O algún no Yo sí, ya me cubrí ¿Qué se pueden cubrir? Eso también es importante Es saber que bueno, de repente nosotros en algún momento tomamos alguna decisión Nos hicimos un tatuaje Pero también, como ha evolucionado precisamente este arte Pues se pueden ir cubriendo, se pueden ir tapando Hay nuevas técnicas Hay también como tatuajes que se ponen de moda Así que bueno, chicas, nosotros queremos empezar de repente Solo mira, o sea, ustedes también me imagino que se tatúan, ¿verdad? Sí Me llamó la atención cómo brilló Sí, mi primer tatuaje fue también ¿Este es el que me haces ayer? ¿Ayer me lo haces ayer? Mucha concentración ¿Qué tal? Y no me contestaba y me dices que me están tatuando Por favor, ubíquete Y de hecho, me estoy cubriendo un par de tatuajes que me estoy haciendo Que me hice hace como cuando tenía 16 años Es parte del arte también ¿Quieren que les diga algo? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los tatuajes y los piercings Yo me hice mi primer tatuaje hace unos meses Pero realmente No, realmente ¿No? ¿Es en portugués? En que sea en portugués, es fe en portugués Y realmente les tengo que decir Es un tatuaje que para mí significa muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo Es un recordatorio también durante todas las mañanas Que hay que tener fe, que las cosas van a salir bien siempre Y sí, es algo que tal vez pensé que quería recordarlo durante toda mi vida Así que Sí, muchas personas Es pequeñito, es pequeñito La verdad es que es bien Muchas personas se tatúan por ponerle sentimiento Por recordar algo Por recordar a alguien Y otras personas también se los tatúan por el simple hecho de estética, ¿verdad? Claro que les gusta Es una serie que les guste Exacto ¿Cuántos tatuajes tienen? Cada uno Yo tengo como 22 aproximadamente Sí Brazo y pierna A mí me encanta verlos, tengo que decir Bueno, empecemos Mucho Willy Willy Ok, empecemos Quiero empezar Quiero contar que tenemos toronjas Porque los tatuadores practican en toronjas Que es lo más parecido a la piel del cuerpo humano Entonces yo les voy a pedir a cada uno de ustedes que tomen una toronja Yo tengo esta aquí A ver ¿Dónde está? Yo quiero a Anthony Esa es la calavera Esa, esa ¿Este es Anthony o no? La notas musicales Gracias A ver, tenemos ahí un micrófono Yo tengo el de agua de edición Ok Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos tres máquinas Para tatuar ¿Quién empieza? ¿Se tatúa aquí a la 15? ¿Empieza yo? Primero los guantes Yo me asusté cuando me dijeron los retos ¿Me ponen guantes? Sí, claro que sí Lo principal A ver, ponete esto en medio Y entonces con la mano Con seguridad En ellos Y yo me pongo aquí con esta máquina Y Pedro con la de medio Y cómo funciona esto es con un pedal Ah Entonces tú presionas acá Esto regula lo que le da la ciudad El tú se pende Si tú tatuas rápido o tatuas lento Lo regulas acá Y aquí tiene la fuerza ¿Vamos a ver qué tan buena presidión que tatuamos? Esto Y ahí está la corriente Y aquí es donde tienes que apachar Botoncito Y esto sale calor ¿Perdón? Ah, esto es que se quema No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No tienes que agarrar de acá Como si fuera de la pizarra Y ahora lo mueve Y ahora lo mueve Y se asusta Y ahora presiona en el pedal Así es fuerte Y aquí por ejemplo Ah, bueno Yo te reviso la tarea En tu caso Si tienes que apachar el pedal Listo Ajá Y ahí esto te va a calcar Lo mejor Lo mejor Conforme seas Profe No sale tinta, profe No me está saliendo tinta En este caso tinta Ah Y la capsulita acá Y Y la agarro ¿Cómo voy a pintar? Solo tocalas Solo tocalas Ya Permíteme Y empezá a hacer la línea Ya que tienes Pero ¿Quién es el roso? Creo que me pasé en el brazo De mi De mi De mi Ajá ¿Qué tanto tengo que presionar? Eh Por eso es Inclínate un poco la máquina Calcula unos 2-3 milímetros O sea no es nada más el top Sí La vamos a regresar a prequíster Ah El pigmento La tinta Entre las Dos primeras capas de la piel Entre la dermis y la epidermis Bueno me va a tener que tener un buen pulso ¿Vos? Madre ya no salpiqué todo ¿Vos? 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 Trata de hacer solo una línea así Ah no rellenar así no Ajá no Ajá no Imagina Para rellenar usamos otro tipo de dibujos Creo que mi cliente Mi cliente ha pedido el libro de la Diaco ¿Sabes lo importante para tatuar? Esto te voy a preguntar Cómo Siempre calcular Yo ya como Seguro no es para mí 5 centímetros el trazo Cambia bastante a dibujar Entre 5 y 7 centímetros el trazo Es algo que Estaba acostumbrado Tuve que cambiar bastante mi velocidad Por lo mismo ¿Cómo va la rain por allá? Yo no me he salido de la línea, pero creo que le he ocasionado daño a mis niños. ¿Cómo sabes si le ocasioné daño ahí, por ejemplo, a la toronja? De ahí le empecé a salir jugo. ¿Huele a naranja? De hecho, cuando les estamos enseñando a los aprendices a tatuar, ponemos una naranja a la mitad y si la tinta entra a los gatos, es que la tinta es la tinta. Ah, mirá, no soy tan mal. ¿Vas bien, vas bien? ¿Vas bien, vas bien? ¿Qué es esa espacia? O sea que si partimos la naranja de Lorraine, seguramente va a ser real. Incluso ponete aquí, que es nuestro aprendiz. Cuidado. Cuidado. A ver, tomame un video vos, trinta. Si te salía tinta. Pero poné tu cuestión. Casi que era la mitad de todos nosotros. Va a tocar así, ¿verdad? A ver, le toca a Jorge. Ah, y ahora voy a... me va a tocar arreglar. Bueno, está bien. No, ahora tiene que arreglar usted su micrófono. No, así viene. Pues ya está bonito así. Bueno, vamos a ver qué le hace. Agarró la máquina como que fue un lapicero. A ver, aprendiendo a tatuar. Y tiene que apachar el botón que está ahí. Solo para controlar la toronja. Créeme que si pintas con esa aguja... ¿Cómo va Pedro con su calavera? De gonz. Va muy bien. ¿Qué tanta presión? Ajá. No sé si. No sé qué tocar las puntas. Trata de hacerlo lo más despacio posible y tranquilo. Ah, ¿las puntas no te apuntas? Yo creo que mi toronja va a estar negra por dentro. Sí. Ahí va. Un cubo de toronja con tinta. Bien. Esta por ejemplo. Ahorita estamos haciendo un micrófono. Saludadero. ¿Cuánto tiempo en una verdadera sesión de tatuajes nos va a tomar? Más que todo dependiendo del diseño. Por ejemplo este. El diseño de tamaño. Mediano. Ay, ya se quedó sin batería. Aproximadamente. Calculo bien. Unos cuarenta y cinco minutos o una hora o veinte minutos. Yo quiero probar. De duración. Ajá. Más si hay tiempo de descanso. Y esto igual lo hacen con esto. Pedro estás asombrándose en calavera. No, nosotros utilizamos un papel de tomadito que es exclusivo para poder marcar el diseño. Si el tatuaje no duele, el tatuaje arde. Entonces, más que todo lo que vos... Sí se sentiría, pero tienen como pequeños tocos como eléctricos. Muy bien. Entonces, es un pequeño ator. Es muy soportable lo fantástico de eso. ¿Hay algún lugar, Kendall, alguna parte del cuerpo que no tatuarías en alguien? Los dedos y la palma de la mano. O lo... ¿Por qué? Se tiende a borrarlo. Ah. Los dedos llevan a ser como un callo. Entonces, lo que uno tiene que hacer es clavar y estar bien, bien al segmento. Y creo que no se causa un muy... Muy... Muy grande el dolor. Yo creo que... Lorraine esperaba un nombre de una parte del cuerpo que le dijera... No, no, no. Pero no se lo mencionó. ¿O cuál ha sido la parte del cuerpo que... La más extraña que ha tatuado? O mejor sería... Mira, honestamente, te podría decir la planta de los pies. ¿De verdad? ¿De verdad? Áreas privadas. Pero ni una vez me inyectaron, me inyectaron en la planta del pie y es horrible. Horrible. Es el peor dolor que le fue. Sí, de verdad que todos me hacen esa pregunta. Gracias, Lorraine. Y realmente todos esperan otra respuesta a áreas privadas, pero no, ya la sociedad. ¿Y cuál es el área privada más común? Ah, las mujeres. Ah. Ajá. ¿Allá abajo o qué? Sí. Está todo en tatuaje y perpación. Y para pagar, ¿cómo le hago? Le quito otra vez. A ver. Permítame. ¿Qué es esto? Kenny. Mira esto, por favor. A ver. Perfecto. Ah, Pedro se le puso su firma. Muy bien. Ah, le hubiera puesto la máquina de Pedro. No se preocupe. Ah, esta fue la que se había quedado sin batería. Ah, yo creo que le hice un hoyo a mi tono. Pedro, le hubieras hecho una sonrisa. A ver.